La Morte El 85 Clávala, 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 clávala Clávala Se quedó atrapado Clávala Estaba Frühstorn El audio El audio є Si, yo la tengo que sacar. Ay aquel sabe mucho, 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 mucho. Mucho más que yo, yo sé mucho de más de una por esta aquel sabe mucho. A parte canchero, canchedísimo con la pala. Se sacó desde ahí, eh. Ah, le topó todo esto, eh? Qué inquietos me sacó. Lo único es lo resta. Yo la agarró la otra. No, 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 no. Ahora llevá la encuadra. Así como está, llevá la encuadra de ella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!